¡Suscríbete al canal! Aquí en Conexión Vital y nosotros hoy desde Manizales haciendo en vivo desde Telecafé este programa Conexión Vital con un amor, con unas ganas, con un entusiasmo enorme porque siempre para nosotros es placentero poder sintonizarnos, poder estar acompañándoles en una fracción de tiempo, bien sea a esta hora 6 a 7 en la tarde noche o 6 a 7 en la mañana que es la repetición del programa. Por este canal Telecafé y desde luego por la red social de Facebook, Facebook Live, Doctor Rojas es la cuenta, por donde también pueden observar el programa en cualquier parte del mundo. Y las preguntas que se sucedan también desde cualquier parte del mundo utilizando esta red social magnífica para que nosotros podamos enterarnos de las preguntas, de las necesidades en cuestión de salud desde las diferentes áreas, tópicos distintos de la enfermedad, estadios de las enfermedades. Y nosotros aquí poder orientarles desde el punto de vista profesional con los invitados que permanentemente vienen al programa o con la sabiduría del Doctor Jorge Enrique Rojas Quicero. Hoy tenemos un invitado y hoy el tema que acabo de colocar, de escribir aquí en el Facebook para que ustedes pregunten sobre ello, es de ansiedad y depresión desde el punto de vista de la psicología, con un psicólogo amigo de la casa, el Doctor Eduardo Nado Ceballos, a quien quiero presentar también ya mismo para que empecemos de una con las preguntas. Doctor Eduardo Nado, bienvenido una vez más a Conexión Vital. Iván, muchísimo gusto, gracias por su amable invitación de participar en este maravilloso programa. Bueno, ansiedad y depresión, dos palabrejas que reflejan situaciones emocionales que parece que se instalaron en nosotros. Evidentemente, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado por parte de la Organización Mundial de la Salud, por cada dos hombres deprimidos hay cuatro mujeres deprimidas, o sea, nos llegan a una ventajita. ¿Por cada dos hombres deprimidos hay cuatro mujeres? Hay cuatro mujeres. Bueno, adelante, porque me interesó ese tema. Se establece que el 26% de las personas han tenido en algún momento una situación de depresión, un episodio depresivo o de ansiedad en su vida. Esto hace que generalmente la depresión comienza a manifestarse por un síntoma muy elemental, la pérdida del sentido del humor. Cuando a una persona nada le causa, como dice el poeta, encanto ni alegría, y no le gusta reír y ve todo negativo, se vuelve uraña, resentida, se aísla, esta persona comienza a manifestar que está bajo un estado de depresión. La persona está sola, no tiene fe, no tiene esperanza, ha perdido el interés por las actividades que más le agradaban en la vida, y como se dice, uno de los resultados finales de estos estados depresivos es la llamada tendencia a suicida, que se presenta, escúchese bien, en las personas mayores de 60 años es cuando más se presenta la tendencia al suicidio, más que en las mujeres y que en cualquier otra etapa de la vida. Bueno, vamos desglosando eso, porque me interesó mucho ese número que usted dijo, el doble de mujeres por hombres que sufren de depresión, ¿por qué? Por la complejidad estructural, emocional, anímica y endocrina que caracteriza al eterno femenino. Bueno, se ha observado que en las mujeres son más propensas a la depresión en el embarazo, en el posparto y en la menopausia. O sea, estos cambios hormonales facilitan y favorecen que la mujer se deprima más que el hombre. Y el otro número que también me gustó mucho, después de los 60 años, ¿qué lleva a que seamos más depresivos después de esa edad? Bien, muchas veces para muchos seres humanos y especialmente para nosotros los hombres, la llamada jubilación nos ubica dentro del terreno de las personas que ya no sirven para nada y entran en un terreno de desocupación, el ocio. Eso favorece el estado depresivo, la falta de ocupación, la falta de actividad. De allí que se recomienda como un medio o estímulo para contrarrestar esta tendencia, el que la persona que se jubile busque una actividad, una ocupación, ingrese en el aprendizaje de cualquier disciplina o de cualquier materia que le sea agradable, que le sirva de entretenimiento, que todavía se sienta útil. Cuando una persona en su vida tiene una característica muy importante de risa, de alegría, de felicidad, de dicha, de observar cualquier detalle pequeño de la vida y agradecerlo, ¿esa persona está menos propensa a que en una edad adulta le dé, no esté sufriendo de ansiedad, de depresión, por esa misma característica que ha llevado toda la vida o eso no tiene que ver? El antídoto de la depresión lo constituye el sentido del buen humor, la alegría que maneja la persona, el ejercicio que la persona practica, incluyendo la actividad sexual. O sea, que mientras la persona tenga la posibilidad de sentirse útil y activa, esa persona será menos propensa. Contribuye mucho el aspecto de la conformación física de la persona, porque podemos identificar tres grupos clásicos en las personas o en los seres humanos. Las personas que son delgaditas, como estructuras quijotescas, lo llaman tipo asténico, esas personas son más sensibles, más imaginativas, con mayor tendencia a la introversión, más selectas en su terreno de amistad, pero también son más propensas a deprimirse. Son personas ni alegres ni tristes, son personas simplemente serias, pero en las que se presenta el mayor número de las tendencias suicidas. Tenemos la persona de constitución Sancho Pancesca, bajito, robusto. Esas personas tienen una situación ambivalente, como diríamos, de polaridad entre la alegría y la tristeza, sin que exista ninguna causa que determine, por así decirlo, el que tenga que sentirse muy bien y muy contenta, o el que amanezca con las alas quebradas. Esas personas tienen una sociabilidad amplia, son amigas de Raimundo y todo el mundo, pero cuando se dice antioqueñamente se les corre una teja, se descontrolan o entran en una fase crítica de depresión, tienen lo que se llama el suicidio ampliado, o sea, no se va solita. Es la persona que sale al parque paseando a los hijos, entra en una depresión, ve el futuro tan incierto de los hijos, el mundo tan caótico, las esperanzas al futuro con la tecnología como tan estrechas, tan difíciles, coge a los hijos, le da de balazo a cada uno y después se suicida a él, ese suicidio ampliado. Y tenemos otra tercera estructura, la persona fornida de una constitución muscular muy fuerte, esa persona es ambivertida, es explosiva, es una persona inconstante, empieza las cosas con mucho entusiasmo y así como las empieza, también las termina. Pero cuando esa persona se deprime, encontramos la posición típica de la persona que se apuntala en una torre y comienza a matar indiscriminadamente a las personas que se hacen hasta que lo maten a él. Esa es una forma de suicidio ampliado. O sea, que la morfología, la forma física de la persona, también puede constituirse en un elemento de predisposición a la depresión. Fíjense ustedes, como dice el doctor Eduardo Hernado Ceballos, esos aspectos morfológicos de cada uno son rasgos que definitivamente nos inducen, nos pueden llevar a sacar conclusiones y a detectar quienes no nadamos en ese mar de la psicología, a darnos cuenta también cómo podemos actuar nosotros y ante los demás. Vamos a hacer el primer corte de comerciales. Recuerden nuestro tema hoy, fundamentalmente el tema de la depresión, abordado por parte de nuestro psicólogo, el doctor Eduardo Hernado Ceballos. Es la oportunidad para que ustedes a través de Facebook Live hagan las preguntas correspondientes. Hay algunas preguntas que ya tenemos aquí, pero las contestarán otros médicos que hacen parte del Parque de la Salud del doctor Jorge Enrique Rojas, para que nosotros aquí al aire solamente transmitamos las preguntas que tienen que ver con el tema tan importante que abarcamos hoy en Conexión Vital. Un pequeño receso de comerciales, pequeñito, ya volvemos con ustedes en directo Conexión Vital. Bueno, ya tenemos algunas preguntas aquí, pero antes quiero hacerle dos o tres para unir el tema con el que empezamos aquí y luego vamos fraccionando estas preguntas que entran a nuestro chat en Facebook Live. Doctor Rojas es la cuenta. ¿Cuál es la diferencia o las diferencias que hay entre depresión y angustia o ansiedad? Depresión y ansiedad. Bien, la pregunta es interesante en el sentido de que cuando yo tengo el cuerpo aquí en este momento, pero tengo mi mente en el futuro, o sea, estoy viviendo en el futuro, esa persona sufre de ansiedad. Porque el simple hecho de estar pensando en el futuro, irá a suceder esto, no irá a suceder, irá a recibir esto, no, esa persona comienza a sentirse profundamente tensionada y ansiosa. Se le altera la respiración, no se encuentra en ningún lugar, son síntomas de ansiedad. Tener la mente viviendo en el futuro. Cuando la persona tiene el cuerpo aquí y la mente puesta en el pasado, en arrepentimientos tardíos, como si estuviera sentada frente al muro de las lamentaciones con el mea culpa, yo por qué no hice esto, por qué no hice aquello, esa persona entra en fases depresivas. La persona que es feliz vive el aquí y el ahora, o sea, tiene la mente metida en el presente. Y un truquito muy elemental para ubicarse uno en esa filosofía del aquí y el ahora. Concéntrese en su respiración, y no es cuestión de hacer respiración yoga, no. Perciba los suaves movimientos que se producen en su pecho y en su estómago mientras respira. Si usted se concentra dos minutos a sentir la respiración, mete su mente en su cuerpo y se desconecta en un 45% del estado depresivo. Por eso hoy está tan de moda un término que empezamos ya a manejar aquí en el programa Conexión Vital, el de mindfulness. Es el momento presente, el aquí y el ahora, y a través de la meditación y diferentes técnicas, pues se logra estar en el único momento que existe verdaderamente, que es este, el momento presente. Y por eso se llama presente, es un regalo, presente. Sí. Porque pasado, pues ya lo dijo usted, ya no existe y trae depresión por todas esas consecuencias y las cosas que usted mencionaba. Y el futuro, pues no ha llegado, lo cual trae ansiedad. Entonces, lo único que realmente existe es este instante, este momento verdadero, el aquí y el ahora. Preguntas. Gerson Ospina, desde Armenia. Gran cantidad de personas que se quitan la vida. ¿Cómo se puede construir una política pública de depresión y suicidios? Primero, a través de la observación. Es necesario mirar las personas en su comportamiento cuando hacen cambios muy radicales en su forma de vivir. O sea, cuando dejan sus amistades, cuando en el trabajo la actividad laboral comienza a decrecer o en el joven estudiante, cuando comienza a abandonar sus estudios o las notas decrecen, este es un síntoma de depresión. Cuando dejan las amistades, cuando se tornan irascibles, intolerantes, es la capacidad de la persona que se siente frustrada de reaccionar con agresividad. ¿Por qué? Porque ha perdido la capacidad de llorar, de expresar o descargar sus emociones en formas diferentes. Y esencialmente, cuando una persona comunica que desea suicidarse, que desea morirse, que la vida perdió su encanto, su atractivo, esa persona está aclamando a través de lo que está comunicando la búsqueda de una ayuda. Entonces, observemos el comportamiento de las personas, hagámoslos conscientes de estos cambios tan abruptos que son síntomas indiscutibles de que algo en su mente está cambiando y están ingresando en el terreno depresivo. A ver, en un cuadro, por ejemplo, cuando alguien pierde un ser querido por X, Y o Z circunstancias, físicamente o como sea, o una separación, tiene que hacer un duelo, elaborar un duelo. Eso lo conocen muy bien ustedes, los psicólogos lo manejan muy bien. ¿Es necesario llorar? Porque se dice que si no llora, se está atragantando ahí y se está llenando de venenos. Dice algo muy importante y muy inteligente, Iván. Reprimir emociones, sobre todo emociones negativas, suele ser uno de los elementos generadores de la depresión. En un 10% de la depresión la produce una situación de duelo, sea la pérdida de un ser querido, pérdida económica, pérdida del trabajo, pérdida laboral, pérdida del prestigio, pérdida de la libertad por encarcelamiento, por secuestro o una pérdida académica. O sea, pero solamente en un 10% de la depresión y de la angustia la produce el duelo. El 90% restante de la depresión la produce la represión o constricción de una emoción que se llama cólera o ira. Cuando hay algo en el entorno, una persona o una situación que le cause a uno incomodidad, rabia, y uno tenga que, como dicen los antioqueños, tragar entero, reprimir esa cólera, esa ira, sí, se continúa, se somatiza y comienza a producir espasmos en el músculo diafragmático. Y eso hace que la persona empiece a sentir el primer síntoma de la depresión, la dificultad para respirar. Esa dificultad para respirar está generada por este espasmo muscular que los médicos y los psiquiatras tratan con ansiolíticos y atidepresivos, pero que se puede solucionar tomando conciencia o con el llamado estiramiento del gato, que es bostezar, bajar el maxilar, estirarse y soltar. Con ese ejercicio, uno reinstala la respiración abdominal dos minutos respirando con el estómago, desconecta cerca del 50% de la depresión. Bueno, y se sabe hoy desde el punto de vista de la bioneurociencia, de las medicinas complementarias, de la medicina integrativa y demás, que cualquier emoción negativa sostenida durante mucho tiempo y que no explota, que no saca, que está ahí guardada, ocasionando y produciendo venenos, pues produce enfermedades físicas que se manifiestan en trastornos diversos del comportamiento y también de la parte física. Eso lo trabajan en los parques de la salud mucho los médicos que yo llamo médicos despiertos, que tienen, que saben y auscultan la persona, el paciente, a ver qué problemas emocionales tiene, que tiene guardado por ahí, como decía el doctor Hammer, un alemán que murió el año pasado, fue, bueno, ya la historia la hemos contado aquí mucho al doctor Rick Hammer, que le dio cáncer y a la señora también después de la muerte de un hijo, muerte trágica de un hijo, y él dice, él decía y dejó escrito que todos los cánceres son guardados, guardados, que la persona tiene ahí desde hace mucho tiempo, que no los ha sabido sacar, no los ha sabido explotar. Evidentemente, y aquí hay una herramienta que me agradaría que si consideran que puedan serles de utilidad, la brinda la psicología cognitiva, que es la preferida por los norteamericanos, es una herramienta que se llama metaposición, ¿qué es la metaposición? Saque lo que tenga aquí y póngalo aquí afuera, o sea, no reprime esa emoción, ¿de qué manera? Dedique diariamente de 15 a 20 minutos a escribir lo que usted tiene aquí incómodo, que lo está afligiendo, que lo deprime, que le causa miedo, incomodidad, afugias. Todos esos temores, escríbalos aquí, tomando conciencia esencialmente no de lo que está pensando, sino también de lo que está sintiendo en el cuerpo, o sea, esas emociones, cómo las siente en el cuerpo. Escriba eso que lo aflige durante el día, después léalo audible a su oído para tomar conciencia e impactar un poco más el cerebro a fin de darse cuenta. Después de que lo lea audible para usted, rómpalo ritualizadamente o con rabia y quémelo, saqué lo que tenía aquí, lo puse aquí afuera, lo aprobé, lo destruí y me deshice eso. Esa simple ritualización contribuye a que usted no tenga que reprimir situaciones que le son incómodas. Qué bien. Vamos a hacer otro pequeño corte de comerciales aquí en Conexión Vital y regresamos con ustedes con más preguntas. Ahora sí voy a transmitir las preguntas que están llegando aquí a nuestra página de Dr. Rojas, la cuenta Dr. Rojas en Facebook, por donde también pueden ver el programa y desde luego enviar sus preguntas. Las que correspondan con el tema de hoy se las haremos en lo posible a nuestro invitado hoy, el doctor Eduardo Henao Ceballos, psicólogo. Vamos con mensajes, ya volvemos en Conexión Vital. Ahora sí voy con las preguntas. Jorge Enrique Álvarez, ¿cuánto tiempo máximo se puede usar Exitalopram? Y otra de relacionada con el mismo tema, es un producto, un medicamento que utilizan en la psiquiatría. José Gustavo Marín Botero, efectos secundarios del Exitalopram. Bien, se toca un tema para el cual yo respeto profundamente la psiquiatría y los médicos que manejan, por así decirlo, este tipo de medicamentos, ya que su formación se ha centrado inicialmente en la anatomía, en el cuerpo humano, que es visible, que es palpable, que es estable, que está allí. Cuando estudian la mente, lo que estudian es el cerebro, los hemisferios, las circunstancias y todo lo que tiene que ver con el cerebro. En consecuencia, cualquier problema del comportamiento o de la conducta lo remiten a los psicofármacos. Nosotros sabemos que si bien hay medicamentos que pueden contribuir a que una persona salga, como el exitalopram y todo esto, el litio, según la Organización Mundial de la Salud, absolutamente todos tienen efectos secundarios o colaterales más negativos muchas veces que los síntomas que tratan de corregir. Por ejemplo, a peor el remedio que la enfermedad. Producen náuseas, dolores de cabeza, somnolencia exagerada y torpeza en el curso de las ideas. La persona no puede pensar con claridad. Tanto es así que la misma Organización Mundial de la Salud advierte que a una persona menor de 18 años por ninguna razón ni circunstancia se le debe permitir el consumo de psicofármacos. Hay que buscar otras herramientas psicológicas que contribuyan a desconectar esos estados anímicos y valga la pena decir ¿qué se puede emplear frente a eso? La psicología como ciencia de la salud mental ha evolucionado, no se quedó en el diván de Freud, afortunadamente, y hoy se dispone de herramientas maravillosas entre ellas con la hipnosis, la hipnosis sin sueño y dentro de la hipnosis sin sueño una variable muy importante, la hipno alfa, que es una terapia que se hace a través de los ojos con el movimiento del globo ocular que permite reprocesar, desconectar y desensibilizar los pensamientos y las situaciones incómodas que a la persona la están llevando a la situación del suicidio. Me hacen internamente una pregunta si desde muy temprana de la edad casi, desde la niña se están tomando esos medicamentos y continúa por mucho tiempo, por muchos años, ¿hay alguna manera de desintoxicar el organismo de esa situación, de esos venenos? Corresponde directamente al profesional, en este caso al psiquiatra que prescribió los psicofármacos la forma como la persona debe comenzar a dejarlos en una forma lenta y gradual porque interrumpir los detajos a veces es más perjudicial y más nocivo que continuar tomándolos. Dice Catherine Troches que recomienda para el insomnio por ansiedad y depresión ya que sufro mucho. Bien, en principio el insomnio suele ser una de las características de las posiciones extremas que presenta la depresión o la persona le cuesta mucha dificultad dormir o duerme demasiado pero el síntoma depresivo de la persona que duerme demasiado es estar no acostada sino bajo las cobijas en posición fetal símbolo que nos representa el deseo de la persona de regresar al útero materno para no tener que ver nada con el mundo externo pero cuando la persona por ansiedad por tensión y por estrés le cuesta dificultad dormir dos trucos elementales que pueden ser de utilidad el primero la relajación pero como el término relajación es una abstracción para la mente si a mí al consultorio una persona yo le digo relajes comienza a decir bueno vamos a relajar lo que comienza es a tensionarse sí yo le digo simplemente sienta el cuerpo pesado ya está relajada entonces cuando se acueste sienta el cuerpo pesado y después de que sienta el cuerpo pesado el cuerpo está relajado trate de dirigir el globo ocular el ojo mirando al frente como si estuviera observando un paisaje es un poquito difícil cuando uno tiene la cabeza lateralizada pero simplemente levantar el globo ocular teniendo los párpados cerrados como si estuviera mirando aquí en el horizonte un paisaje si usted sostiene el globo ocular en esa dirección durante dos minutos a los dos minutos comienza a dormirse ¿por qué? porque cuando la persona está deprimida lo que hace es mirar hacia el piso y cuando una persona tiene la mirada hacia el piso está metida en un diálogo interno no es capaz de callar su mente diciéndose diez mil cosas y el cuerpo le estorba la incomodidad del cuerpo eso se produce cuando se tiene la mirada hacia abajo a una persona depresiva yo le sugiero evite estar mirando hacia el piso mire hacia el horizonte o mire hacia arriba dos minutos con eso se desconecta de ese diálogo interno y de las sensaciones incómodas del cuerpo si usted está acostado y tiene la mirada hacia abajo como diciendo mirando hacia el ombligo usted está metido en ese diálogo interno entonces no se va a poder dormir y se siente ansiosa no se haya le estorban los brazos las piernas simplemente levante la mirada mire hacia el frente y trate de conservar la mirada con los párpados cerrados hacia el frente y con eso se desconecta de esas situaciones incómodas en algunos sistemas de meditación se recomienda que la persona con los ojos cerrados ponga el ojo el globo ocular hacia arriba para una mejor concentración evidentemente pero evitando hacerlo sobre la frente ¿por qué? porque esa convergencia sensible de los ejes oculares produce dolor de cabeza entender y mirar hacia arriba no hacia la frente no forzar tanto la mirada interna hacia arriba lo que pasa es que cuando la persona mira hacia arriba se contacta más con imágenes cuando mira hacia abajo está contactada con el diálogo interno y con las sensaciones incómodas del cuerpo entonces lo correcto es para que la persona no se centre en esos síntomas de incomodidad eleve la mirada hacia el horizonte o hacia arriba perfecto vamos a hacer otro pequeño corte de comerciales y regresamos en un instante con ustedes sigan también el programa en esta red social de Facebook Facebook Live la cuenta Doctor Rojas y las preguntas por ahí ya volvemos a menudo se habla de las manifestaciones que provoca el estrés en nuestra salud como la irritación la falta de apetito la sudoración excesiva la presión arterial o la tensión muscular sin embargo esta es solo una muestra de la larga lista de efectos que puede conllevar todos en algún momento padecemos algún episodio de estrés pero cuando se produce de manera constante puede derivar en la aparición de diversas patologías la piel se ve afectada en estados de estrés porque el cuerpo segrega adrenalina y cortisol hormonas que provocan un desequilibrio hormonal que puede derivar en un sarpullido o urticaria se puede manifestar a través de ronchas rojas que causan ardor o comezón en la piel el riesgo de padecer enfermedades cardíacas por estrés es equivalente a fumar 5 cigarrillos al día la razón es que el estrés aumenta el nivel de hormonas en la sangre lo que puede dañar el corazón es frecuente que las personas con ansiedad tengan mayor malestar en el estómago pues el proceso digestivo está íntimamente conectado con el sistema nervioso central entre las enfermedades que puede desencadenar el estrés se encuentra el síndrome del intestino irritable el estrés hace que el sistema inmune se debilite y disminuya la producción de saliva menos saliva implica que los ácidos aumentan y atacan directamente a los dientes y encías lo que puede provocar caries enfermedades periodontales y sensibilidad dental además esta patología también es el principal causante del bruxismo el estrés puede alterar la absorción de ciertos oligoelementos y aminoácidos esenciales para el crecimiento del cabello también puede provocar el estrechamiento de las arterias limitando el flujo sanguíneo al cuero cabelludo la tensión muscular es con seguridad uno de los síntomas de ansiedad más comunes y afecta sobre todo a la espalda el estrés provoca que los nervios se encuentren más rígidos y estos a su vez contraen los músculos y comprimen las vértebras me gustaría que algún profesional del parque de la salud que conteste ahora que nos colabore con esta pregunta de Gelber Uriel Velosa donde él indaga si la terapia neural puede curar la depresión o la ansiedad porque el doctor Eduardo Nado maneja otro tipo de técnicas que vamos a mencionarlas ahora un poco más adelante esta pregunta es de Rubio Nofre hay ratos que me dan ganas de salir corriendo y siento ganas de gritar ¿qué podría ser eso? bien tenemos allí un síntoma que revela una posición de extremo estrés como se veía ahora en el anuncio publicitario la persona está supremamente estresada hay sensaciones de tensión de incomodidad que no logra realizar no logra descargar y como se dice antioqueñamente llega el momento en que una gota rebasa el vaso y por un estímulo elemental la persona descarga y comienza a vociferar o a correr o sea está haciendo descargas motoras a través de su actividad física corriendo gritando vociferando o golpeando es normal que una persona que se mantiene muy reprimida tenga ese tipo de comportamientos explosivos Jesús García Quintero una emoción guardada por mucho tiempo se convierte en sentimiento la emoción en sí es parte de un sentimiento hay un pensamiento o un recuerdo que está generando esa sensación que la persona puede guardar naturalmente tenemos que hay emociones positivas y emociones negativas las primeras se expresan a través a través de la risa y las otras a través del llanto generalmente y todas afectan necesariamente la respiración naturalmente si la emoción que se reserva o que se mantiene permanentemente tiene un carácter positivo beneficia el sistema inmunológico del cuerpo si es negativa afecta ese sistema inmunológico Wilmar Cuesta Sánchez ¿cómo se hace para ayudar a una compañera de oficina que tiene ansiedad por estrés agudo por su carga laboral? bien existe el deseo de colaborarle a una persona que se encuentre en esa situación la parte más importante es yo diría que como herramienta de amigo yo le indicaría el llamado pellizco del monje que es enterrarse la uña del dedo índice en la cutícula del pulgar esto es tan discreto que nadie lo nota pero esto es desconectivo porque es un reflejo condicionado es un estímulo que produce dolor va sobre el sistema nervioso e interrumpe automáticamente lo que yo esté pensando lo que yo esté sintiendo si yo aporreo mi autoestima diciendo yo no sirvo para nada esto lo interrumpe yo soy un tonto esto lo interrumpe uy que rabia hasta aquí llegó la rabia que pere hasta aquí llegó la pereza este es un switch desconectivo que se fundamenta en un principio de la filosofía popular un clavo saca otro clavo con esta herramienta en vez de desconecto lo que yo esté pensando lo que yo esté sintiendo yo le sugeriría a la persona aplique el pellizco del monje para que elimine esos pensamientos o esas sensaciones que la están incomodando a ver quisiera que pronto con una cámara y usted haga la la el switch eso es simplemente la uña del dedo índice en la cutícula del pulgar o sea donde nace la uña en otros términos simples donde duele aquí duele y yo interrumpo automáticamente ya lo vamos a poner con esta cámara vuelva y haga lo que es muy importante que las personas capten bien bien la uña del dedo índice sobre la cutícula del pulgar donde nace la uña si o sea donde duele yo presiono ahí eso me desconecta lo que yo esté pensando lo que yo estoy sintiendo se llama también terapia de la crueldad un clavo saca otro clavo pero funciona si yo soy perseverante con esta herramienta durante una cuarentena o sea durante 21 días que es lo técnicamente demostrable aplicando esto en menos de los 21 días ese tipo de pensamientos o de sensaciones no vuelven a la mente o sea la perseverancia en aplicar el pellizco del monje puede contribuir a eliminar pensamientos negativos hay muchas situaciones de fobias de comportamientos que tenemos que haciendo diferentes técnicas durante 21 días ¿por qué 21 días? ¿puede uno deshacerse de eso? la pregunta es que la cuarentena o que llamamos 40 la mayor parte de las personas lo asocian con 40 40 días no la cuarentena científicamente hablando son 3 semanas 21 días es el tiempo en que un virus que se inocula se desarrolla y se reproduce es el tiempo en que el cerebro tarda en pasar de la región límbica de la amígdala un nuevo comportamiento una nueva costumbre un nuevo conocimiento y grabarlo en la corteza cerebral ni el doctor Ginás en sus investigaciones científicas ha logrado descubrir por qué el cerebro se demora 21 días para grabar un nuevo comportamiento es lo que llamamos en los libros de autoayuda y superación la perseverancia la constancia lo que no nos revelan es que es una cuarentena 21 días si usted es perseverante durante esas 3 semanas en adoptar un hábito benéfico en menos de los 21 días ya forma parte integral de su personalidad y usted no tiene necesidad de pensar en eso porque eso fluye espontáneamente perfecto Chila Rodríguez mi pregunta es un chico que le dio depresión a los 4 años 6 meses debido a la muerte del hermano mayor por un cáncer la superó pero a los 11 años le reinició y le dio ansiedad de muerte estuvo con antidepresivos por un año y 8 meses se le quitaron le puede volver a dar depresión le pregunto porque él no llora por nada simplemente es callado evidentemente ese es un síntoma el aislamiento de tendencia depresiva sobre todo porque ha sufrido uno de los duelos más difíciles de superar la pérdida de un ser querido y la pérdida en general de una persona que uno conoce un amigo se demora entre 6 meses y un año la pérdida de un hermano dura cerca de 10 años y es de las más difíciles de elaborar más que la muerte del padre o la muerte de la madre salvo las circunstancias que determinen porque si es una muerte trágica impacta más el cerebro genera una impronta una huella indeleble y le cuesta más dificultad a la persona el superar esa situación perdóneme no le escuché al principio la muerte del padre o la madre se demora ¿cuánto tiempo? es menos tiempo sobre todo todo depende de la relación si es una relación armónica no cuesta tanta dificultad pero si esa relación fue difícil punitiva incómoda genera más incomodidad porque está acompañada por sentimientos de culpa porque en algún momento en esas discordias la persona quiso que el papá o la mamá no existieran para no tener ese problema y no existe solamente la persona que se muere o sea en fracciones de segundo abriga deseos de muerte sobre el papá y si el papá o la mamá se llega a morir se va a sentir culpable porque va a pensar que por la omnipotencia de su pensamiento fue que se murió y ese duelo le genera depresión es más difícil de superar un duelo de pérdida cuando hay odio o resentimiento con esa persona que cuando existe un amor muy grande es lo que la gente normalmente llama cargos de conciencia cargos de conciencia entonces lloran más bueno vamos a este es el último corte de comerciales que hacemos aquí en Conexión Vital ahora un tema súper interesante además abordado con una terminología muy sencilla y una capacidad de llegarnos muy hondamente el doctor Eduardo Nado Ceballos psicólogo vamos con estos mensajes y volvemos a Conexión Vital Diana Campaña está preguntando que qué puede hacer para no tener pensamientos negativos todo el tiempo bien pensar en forma positiva cuando uno le dicen piense positivo es muy fácil decirlo pero muy difícil aplicarlo yo le recomendaría el pellizco del monje para que elimine esos pensamientos esto interrumpe mire inclusive la adicción al cigarrillo se puede suprimir con esto qué rico un cigarro dónde habrá un puchito esto interrumpe automáticamente lo que uno esté pensando lo que usted tiene y el secreto está en la perseverancia no es porque lo aplique una vez le va a desconectar en ese momento lo desconecta pero si le vuelve y le es reiterativo aplíquelo como cuando a uno se le pega el estribillo en una canción y volvió con esto desconecta eso está maravilloso ¿cómo se llama el pellizco del monje? ¿por qué? porque a los monjes de clausura los monjes trapenses acostumbraban quitarse los malos pensamientos a través de la autoflagelación en sus celdas comenzaban a darse en latigazos pero resulta que los malos pensamientos no les llegaban cuando estaban en el dormitorio sino cuando estaban escuchando misa y en la iglesia no pueden sacar un latigo porque generarían un distractor entonces les enseñaron esto cuando les llega un mal con esto lo desconecta pellizco del monje que bueno eso lo vamos a seguir recordando toda la vida de aquí en adelante ya para redondear ¿qué recomienda usted para esos problemas de depresión fundamentalmente y ansiedad que son los que pues el tema fundamental del programa primero tome conciencia de que su cuerpo tiene una inteligencia y su mente tiene una sabiduría si usted sabe aplicarlos usted puede desconectar los síntomas porque está comprobado que la mayor parte de las enfermedades que sufre el ser humano estipulada en el 85% son de origen psicosomático o nervioso cuando una persona está deprimida la posición es esta yo simplemente le pregunto ¿qué sucedería si usted endereza su espalda levanta la cabeza mira hacia arriba mira hacia su derecha y piense algo agradable dos minutos si la persona cambia de posición levanta la cabeza mira hacia y se concentra dos minutos en algo agradable después le pregunto ¿cómo se siente? y dijo ya mucho mejor desconecta la depresión que bueno yo creo que esta es la última pregunta ¿no tenemos tiempo? bueno la responderán ahí internamente entonces doctor Eduardo Nabo muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros sus conocimientos y sabiduría número de contacto ¿dónde lo pueden localizar en Manizales? gracias Iván muy amable 885-76-26 885-76-26 ¿y en qué sitio? ¿dónde tiene su consultorio? Centro Médico Santa Elena que quedan con familiares de las 50 del consultorio 310 muy bien estuvimos hoy entonces con el doctor Eduardo Leonardo Ceballos hablando de depresión de ansiedad obviamente quedan muchas preguntas por hacerle pero en otra próxima oportunidad seguiremos hablando con el doctor Eduardo Leonardo Ceballos psicólogo los dejamos con esta fracción de espacio tan importante sobre cómo hacer de la cocina una farmacia ¿sí o no? Lina una recetica aquí del libro cómo hacer de la cocina una farmacia felicidades bendiciones muchas gracias namaste hola soy Sergio Gómez de Richie Comida Sana y hoy vamos a preparar una ensalada de quinoa con verduras para esta receta necesitamos quinoa zanahoria semillas de ajonjolí y arándanos bueno para esta preparación de esta ensalada vamos entonces a mezclar los ingredientes que son la quinoa que como hemos visto en programas anteriores hay que lavarla muy bien después cocinarla o dejarla en remojo dejarla escurriendo y ya queda lista para usar como aquí vamos a agregar entonces la zanahoria los arándanos y las semillas de girasol y como a toda la ensalada para darle el toque le vamos a agregar la vinagreta que previamente habíamos preparado y que ya ustedes saben cómo hacer mezclamos todo muy bien y 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 Gracias por ver el video.